Experimente el estilo de vida de La Joya 5389 La Joya Mesa Drive es una casa lujosa y completamente remodelada ubicada en la popular comunidad de Bird Rock. Con cuatro habitaciones, dos baños, 2,400 pies cuadrados de espacio habitable, esta casa ha sido completamente renovada, con increíbles vistas al océano desde múltiples áreas de estar y luz natural que fluye por toda la casa. Con acabados personalizados en todas partes, esta residencia llave en mano ha sido meticulosamente mantenida y diseñada para absorber la vida del sur de California. Una cocina de diseñador completa con gabinetes blancos, encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Diviértase en el patio trasero cubierto de césped o suba las escaleras, donde encontrará tres amplios patios que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del océano y la ciudad. Disfrute de su café de la mañana sobre la residencia en su terraza en la azotea. El nivel de arriba se completa con una suite principal, que incluye una elegante bañera independiente, ducha completa y tocador para él y para ella. Además, este nivel superior también incluye una sala de estar secundaria con un gran televisor de pantalla plana y una chimenea. Camina hasta los restaurantes, tiendas y bares locales, con acceso a la playa y la galardonada Escuela Primaria World Raw a la vuelta de la esquina. En una de las comunidades más solicitadas de San Diego, esta extraordinaria propiedad es realmente un raro hallazgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!